Ahumador eléctrico digital Master Build. Excelente modelo tanto para los que recién comienzan a ahumar como para uso profesional. Este ahumador eléctrico mide 20.4 pulgadas de ancho por 19.8 pulgadas de largo por 33.2 pulgadas de alto. Su rango de temperatura comienza desde los 100 a los 75 grados Fahrenheit. Controlado por su panel digital que también controla el tiempo de cocción. Dispone de cuatro requillas cromadas y un patentado sistema de carga de virutas lateral. Veamos algunas de sus ventajas. Su ingenioso sistema de carga de virutas lateral fue diseñado con el fin de añadir combustible sin necesidad de abrir la puerta. Este es un punto muy beneficioso para el control de la temperatura del ahumado, ya que cualquier abertura dejaría escapar mucho calor. Durante la cocción no será necesario abrir puertas que dejen escapar el humo y el calor. Además, las partes de este modelo se encuentran bien selladas. Control total del tiempo y la temperatura gracias a sus controles digitales. Es espaciosa. Sus cuatro estantes permiten depositar gran cantidad de comida. Podrá satisfacer de 8 a 10 personas. Facilidad de uso. Muchos sabemos lo complicado que puede llegar a ser la manipulación de combustible en ahumadores de carbón. En este tipo de modelos eléctricos no tendrás que preocuparte de nada. El ahumador se encarga de todo. Simplemente se programa la temperatura y tiempo de cocción con el panel digital y agregar las cestillas. Es un ahumador muy versátil. Podrás ahumar cualquier alimento, test de pollo, costillas, carne, jamón, verduras. Añadiendo el accesorio Master Beard Slow Smoker. También podrás ahumar en frío para alimentos como quesos y frutos secos. Retiene la humedad en los alimentos. Gracias a la bandeja de goteo podrás obtener carnes tiernas y jugosas. Es resistente. El ahumador tiene una construcción sólida. Su cuerpo bien aislado retiene el calor permitiendo mantener una temperatura alta en su interior. La bandeja de goteo extraíble retiene la grasa sobrante para evitar enchastres. Además, sus cuatro rejillas son extraíbles, lo que facilita la limpieza posterior. Desventajas. La lectura de la temperatura según algunos usuarios no es muy precisa. La bandeja de chips es algo pequeño. Deberás rellenar con astillas de madera con bastante frecuencia. Además, no está pensado para apoyar directamente sobre el calefactor. Por lo que puede producir menos humo en comparación a otros ahumadores. Sin embargo, algunas personas han quitado los soportes para colocar sobre el calefactor. No dispone de pruebas para moverlo de un lugar a otro fácilmente. Aunque es bastante liviano. Por cierto, en nuestro canal hemos hecho un video increíble sobre los mejores ahumadores del 2022. Si te ha gustado este contenido, haz click aquí en el siguiente video. Además, ¿tienes problemas para elegir tu ahumador? Pues no hay problema. En nuestra web disponemos de una guía completa para ayudarte a seleccionar tu ahumador según tus necesidades. Haz click en el enlace de la descripción o comentario.